El salvaje me llamas tú a mí, por la manera que tengo de besar Pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón El salvaje me llamas tú a mí, por la manera que tengo de amar Pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón Yo te quiero, tú me quieres y no puedo ya vivir sin tu amor Yo te beso, tú me besas y en mi vida solamente existes tú El salvaje me llamas tú a mí, por la manera que tengo de sentir Pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón Yo te quiero, tú me quieres y no puedo ya vivir sin tu amor Yo te beso, tú me besas y en mi vida solamente existes tú El salvaje me llamas tú a mí, por la manera que tengo de sentir Pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón De tu corazón, de tu corazón De tu corazón De tu corazón, de tu corazón Gracias.